¡Ey! ¡Ey! Bueno, ustedes primeramente han percibido las acciones que han sido cometidas por, digamos, estudiantes o posibles estudiantes de la Universidad Nacional. Ustedes han visto el nivel de agresión que han tenido ante el personal policial. Han notado también los daños que han causado a la propiedad privada, a los vehículos que estaban estacionados específicamente en el parqueo de la Corte Suprema de Justicia. Eso ustedes lo han percibido. Hemos tratado de viabilizar lo que son los niveles de fuerza hasta el momento de llegar a una detención. ¿Por qué hacemos la detención? Porque es una persona que ha sido individualizada, que necesita ser conducida a una delegación para que responda por los decisiones públicos o, en su caso, por los daños ocasionados. ¿Tienen ustedes alguna evidencia de que él habría tirado piedras o algo? Son de las personas que nosotros hemos individualizado. Cuando nosotros decimos hemos individualizado porque son aquellas personas que han generado conductas que no son adecuadas a niveles de agresión, que provocan, que motivan a los demás grupos y generan estas acciones. En este sentido hemos detenido a estas personas. ¿Hay lesionados? Eso estamos evaluando. Hemos pedido una inspección con la delegación de San Salvador Centro. Estamos levantando evidencias, ¿verdad?, para verificar la cantidad de daños que han ocasionado. ¿La detención se daría por desórdenes o por qué sería la inspección? Veríamos primeramente por desórdenes públicos, pero si también podemos tipificar el delito de daños, también se va a hacer. ¿Oficial también se tiraron varias piedras y botellas? ¿Dificilmente dos personas pueden tirar esa gran cantidad? No, claro. En ese sentido yo he sido muy enfático. Hemos tratado de manejar los niveles de fuerza como la policía lo tiene. Ustedes han sido testigos que hemos sido agredidos con morteros de alto poder, con piedras, con botellas. Y nosotros hemos sido muy profesionales, muy prudentes en nuestra actuación, pero también tenemos que responder también por daños a terceros. Y eso nos obliga a la ley de nosotros a responder. No es posible que aquí se cometan actos delictivos y la policía se quede tranquila solamente viendo. Estamos exigiendo también que se siga el proceso, pero de una forma en la cual se pueda individualizar. Es decir, si ellos tienen las pruebas suficientes como para incriminar a los dos o a uno de los dos imputados, entonces que se siga el debido proceso. Pero, repito, hasta este momento no han sido capaces de mostrarnos el video en el cual supuestamente estos dos jóvenes están causando daños a la propiedad. ¿Son estudiantes, Rector, ellos? Uno de ellos es estudiante de tercer año de periodismo. El otro no lo es. Andaba acompañando porque nosotros hicimos el llamado a la población salvadoreña a unirse a este esfuerzo, a unirse a esta lucha que es legítima.